Realmente está difícil, no imposible. Debemos ser casi perfectos para poder entrar a la liguilla, pero iremos analizando y viendo partido tras partido. Lo importante y lo más importante del primer partido que nos toca ahora con un rival que considero que es de los que mejor está jugando en el torneo y va a ser un partido difícil, obviamente, como han sido todos. Nosotros esperemos poder volver al triunfo que nos hace tanta falta. Se hace, digamos, un análisis una vez que finalice todo, porque todavía queda mucho por delante, nos queda una copa por jugar, entonces no está terminado el torneo. Si bien no es el presente que pretendíamos, pero todavía no se sabe cuál es el final. Y seguramente si todo termina así, la autocrítica será grande. Cada vez que me ponen en duda en México, automáticamente me llegan propuestas. Yo las escucho, las analizo, se las cuento a Vergara, pero bueno, se ve que de otros lugares también me quieren. Mi mente está puesta acá. Tengo cuatro años de contrato. Me las tienen que sacar para sacarme cuatro años acá. No modifica mi manera de ser un resultado a favor ni uno en contra. Yo he seguido siendo el mismo en el éxito o en la derrota. Y seguiré siendo el mismo porque la vida para mí pasa por otro lugar, no por un resultadismo. Mis maletas están bien metidas adentro.